Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un día más a la experiencia Dani Vital. En el podcast de hoy vamos a estar hablando, cómo no, sobre Daniel Sancho, hay que tener en cuenta también todas estas barbaridades que ha dicho en este caso Rodolfo Sancho sobre su hijo, sí que es verdad que ha sido mundialmente criticado, yo creo que no está bien que un padre diga que está más unido a su hijo que nunca después de este crimen atroz, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, yo no digo que no diga a él que no va a defender a su hijo, de acuerdo, es su hijo y bueno, va a tener que estar a su lado, pero que diga públicamente que gracias a este crimen está cada vez más unido a su hijo, de verdad, eso me parece una brutalidad, que bueno, que porque evidentemente no podemos tampoco tomarlo a nivel judicial, o no lo sé, no lo sé, lo que dirá el Tribunal Superior de Justicia tailandés después de esas declaraciones, porque el Tribunal de Justicia tailandés tampoco es tonto, y dice, oye, si este señor está diciendo que está más unido a su hijo gracias al crimen, o después del crimen, no digo que gracias al crimen, pero sí después del crimen, nos está haciendo entender que para que un padre y un hijo estén vinculados o estén más unidos, es que tiene que haber un crimen por delante, eso es terrible, ¿no?, lo que estamos escuchando, y eso es lo que prácticamente dijo él, ¿no? Pues bien, ahora se está comprobando el hecho de que, bueno, hay giros inesperados, en el caso de Daniel Sancho, sobre todo, su equipo legal ha confirmado la fecha en la que presentarán el primer recurso a su demoledora sentencia. Vamos a estar viendo este debate, aquí está, mira, yo digo una cosa, ¿no les ha quedado claro que el pueblo tailandés ya está tranquilo teniendo a un descuartizador en la cárcel? Porque evidentemente también han habido, en este caso, movilizaciones dentro de Tailandia, en la que estas personas han estado confirmando, bueno, estamos tranquilos porque ahora este hombre ya está en prisión, y no vamos a tener en consideración ciertas cosas que se hicieron en el juicio, ¿no? ¿Por qué tenemos que volver a reabrirlo? O sea, la justicia tailandesa ya está tranquila, ¿por qué volver a tener que reabrir un caso que ya está más que sabido lo que ha pasado? Pero dice, los abogados tienen dos puertas abiertas para recurrir, un primer recurso de apelación y en última instancia el de casación. Bueno, yo no sé dónde va a ir a parar todo esto, porque ya estuvimos viendo como Marcos García Montes aseguraba, pues que de una manera u otra, por activa y por pasiva, la justicia tailandesa no hizo bien su trabajo. Me parece increíble, no, no, la verdad que me parece brutal lo que estamos viendo, ¿no? Porque Marcos García Montes también, yo creo que tendría que tener un poco de vergüenza, al fin y al cabo, para evitar tener que hablar del caso Daniel Sancho en estas garantías. Sí que es verdad que él no solamente es conocido por ese caso, pero sí que es verdad que la defensa internacional ha caído en saco roto. Las reacciones a la condena fueron brutales, pero vamos a ver qué es lo que decía en su momento Marcos García Montes, vamos a escuchar esta entrevista, atención. O sea que lo tenemos en Ciudad de Noticias. Nuestros compañeros de Ciudad de Noticias, le agradecemos. Bueno, pues el caso de hoy, tras la promesa de hace unas fechas, muy breve, se establece que se puede formar equipos de abogados, si no el presidente Trump, en Ecuador ahora mismo el presidente que le han secuestrado desde la Embajada Mexicana, etcétera, porque hay abogados de confianza, como somos los abogados españoles de Rodolfo y de Daniel, y luego somos los que contratamos o nos centramos con abogados tailandeses. En este caso, el equipo, además de Carmen Barfagón, magnífica jurista en España, está formado por asesores tailandeses y por el abogado de oficio, colaborando todos en la defensa de Daniel Sancho. Muy bien. Daniel Sancho se encuentra en la prisión tailandesa Cosa Muí desde el pasado verano. Así es, haber confesado, haber confesado. Bueno, lo que así decía, ¿no? Realmente el propio abogado de Daniel Sancho estaba comparando esto con secuestros internacionales, como hemos podido estar comprobando en este vídeo. Y yo me pregunto si después de todo esto, porque este vídeo, como sabemos, de nuestros queridísimos compañeros y amigos, que os recuerdo, os podéis suscribir a Ciudad de Noticias, que son maravillosos, un profesional absoluto, como es nuestro compañero, que le estuvo haciendo esta entrevista a Marcos García Montes. Pero muchos dicen, identifican y dicen, oye, Marcos García Montes, después de todo lo que ya intentó hacer por la defensa de Daniel Sancho, ¿por qué ahora, después de este giro, como decimos en el caso de Daniel Sancho? Porque es que hay que tener una cosa en cuenta muy importante. Quieren volver a reabrir el caso. Vamos a tener esto en cuenta, porque aquí nosotros, claro, incluso en la televisión española, que hemos estado viendo, el otro día salía Patricia Pardo, que es una periodista, que decía, el presunto asesino. O sea, aún en los medios españoles, que me parece increíble lo que están haciendo allí, dicen que es un presunto asesino. ¿Cómo puede ser que digan esto? Y dicen, no, es que aún queda la tasación del Supremo. Oigan, hay que recordar una cosa, que sí, que Daniel Sancho lo está pasando muy mal en la cárcel, todo lo que tú quieras, que está pidiendo tapones para las orejas porque le están entrando cucarachas en las orejas, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo sí que ha sido juzgado a cadena perpetua. Por lo tanto, si él ha sido juzgado a cadena perpetua, si además ya se ha podido contemplar ese hecho, y ya se ha podido saber que dentro de esta cadena perpetua no existe la más mínima explicación para que ahora los abogados reabran el caso, yo creo que es el momento de pedir perdón. Eso es lo que mucha gente está diciendo, ¿no? Vamos a escuchar. ...reportaje fotográfico en la comisaría de policía, que luego lo filtran porque desde agosto hasta noviembre, que presentan el atestado al Ministerio Fiscal, se ha entrado filtrando permanentemente la investigación policial, que en muchos casos nos favorecía, y entonces le hacen un reportaje fotográfico, que posteriormente fue una parte de la investigación, en la que figura sin ninguna duda una lesión en la espalda, en el trapecio o en el homóplato, dos lesiones por mordeduras en los antebrazos derechos. Sí, pero Marcos García, una cosa muy importante que vamos a tener en cuenta. Esas lesiones no las ha tenido en cuenta el juicio, el juicio que se ha llevado a cabo ahora. Entonces, ¿qué nos hace pensar que se van a tener en cuenta en el segundo juicio? Y es que esto, como digo, la familia de Edwin Arrieta ahora mismo está llorando, pero llorando a borbotones, porque dicen, ¿por qué se sigue defendiendo a este presunto criminal? Dicen, presunto criminal, pues mira, yo lo digo muy claro, yo lo digo muy claro, es lo que yo creo, que el propio tribunal tailandés no se ha equivocado, en lo más mínimo. Y que si lo han juzgado, porque yo creo mucho en la justicia tailandesa. Yo he estado viviendo en Tailandia más de cinco años. Yo sé cómo son los tailandeses, yo sé que los tailandeses son maravillosos, son increíbles, son personas de bien. No digo igual que los españoles, lógicamente son los españoles muy buenas personas, pero sobre todo los colombianos. Los colombianos son los más maravillosos del mundo, porque yo he estado en Colombia también, he vivido en dos años, y ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, esto que nos dicen que Marcos García Montes quiere defender de nuevo a un presunto asesino, es lo que ha hecho que la gente se venga contra él. No me extraña, no me extraña, también hay que tenerlo en cuenta. Dejad en los comentarios qué os lo que opináis de todo esto. ¿Creéis que tendrían que seguir defendiendo a este hombre? Yo creo que no, yo creo que no. Dejad en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas, os quiero.